Música Pimate cuanto te falta Me falta terminar ese cuadro chico y termino Pues yo ya he terminado ¿Te apetece que veamos los reyes de la casa? Vale, lo dejamos y después lo hacemos Vale Hola, hola a todos Hoy les voy a contar un cuento Pero primero Levanto una mano Levanto la otra Hago un lazo Y cierro mi boca Muy atentos Aquí cerquita Porque pim, pim, pam Un cuento os voy a contar El cuento que les voy a contar se llama La Vendedora de Sombreros Y dice así Es mi historia en realidad Yo hace mucho tiempo Antes de hacer fiestas y cumpleaños Y contar cuentos en reuniones y bibliotecas Vendía sombreros Pero no en una tienda Iba caminando con mis sombreros Así como este Pero llevaba otros sombreros Uno arriba de otro Haciendo una torre muy alta Y más alta todavía Una torre de sombreros Iba diciendo Vendo gorros Sombreros Sombreritos Vendo gorritos Y así toda la gente Me compraba mis sombreros Pero un día Estaba muy cansada Porque había trabajado mucho Llegué hasta un parque Y vi un árbol Un árbol tan grande Y tan bonito Daba tanta sombra Y ese día hacía tanto calor Que aproveché Y me tumbé Debajo de su sombra ¿Y saben qué? Me quedé dormida Muy dormida Sin darme cuenta De que en el árbol Había monos Muchísimos monos Que me quitaron Todos mis sombreros Y se pusieron a jugar Con ellos Y jugaban Y jugaban Y jugaban Con mis sombreros Tan divertidos Yo no me di cuenta Y seguí durmiendo Pero cuando me desperté Cuando me desperté Sentí que mi cabeza Estaba ligera Toqué 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 Y sentí que solamente Tenía un sombrero Mis sombreros Mis gorras Mis sombreros ¿Dónde están mis sombreros? Miré Y vi A los monos Arriba del árbol Jugando con ellos Así que como hay que hacer siempre Les pedí por favor Y de muy buena manera Que me devolvieran los sombreros Monos Monitos Por favor Me devuelven mis sombreros ¿Y saben lo que hicieron los monos? Les voy a mostrar Los monos Imitan todo lo que hacemos Como un espejo Así que con su idioma de monos Y sin entender Lo que yo les estaba preguntando Hicieron así Yo estaba desesperada Necesitaba mis sombreros Así que empecé a gritarles Pobrecitos Pero es que estaba Monos Por favor Devuélvanme mis sombreros ¿Saben lo que hicieron los monos? ¿Verdad? Contestarme de la misma manera Cogí piedras Del suelo Qué mal Comencé a tirarles Monos Devuélvanme mis sombreros Por suerte no les pegué Ellos cogieron las mismas piedras Y me las tiraron a mí Y ellos Ellos sí me dieron Así que cogí ramas del suelo Una rama bien larga Y empecé a intentar rajuñarlos Monos Devuélvanme mis sombreros Cogieron ramas del árbol E hicieron lo mismo conmigo Me rasgaron toda la ropa Yo estaba desesperada No podía más Así que Cogí mi sombrero Lo tiré Y dije Estos desgraciados Han estropeado mi negocio Y ya resignada Me fui En eso empecé a escuchar Tap, tap Tap, 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 tap ¿Saben lo que era? ¡Mi sombrero! Claro, como yo tiré mi sombrero Los monos Me imitaron Hicieron lo mismo Y empezaron a tirarlos Todos mis sombreros Todos los que me habían robado Así que muy contenta Los saludé Me fui Ellos me saludaron Y seguí vendiendo mis sombreros Sombreros Sombreritos Vendo gorros Gorritos Y esto es verdad Y no miento Y como sucedió Lo cuento Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Y como el gallo cantó Este cuento terminó Y un aplauso me regalaron Hasta la próxima Hola, yo soy Cristian Y yo soy Eira Y somos el grupo Limerencia de la Escuela de Danza De Al lado Noso Me animo a presentar Nuestra coreografía Que hicimos en la gala De beneficio para hoy La academia Hacemos un tema De camarón De la isla Que se llama Soy gitano Y es un mayor éxito Esperamos ¡Vamos allá! Yo no puedo aguantarme Ni vivir de esta manera Porque yo no puedo Porque yo no puedo Porque yo no quiero Ni aunque Dios lo quiera Porque yo no puedo Ay, porque yo no puedo Ay, porque yo no puedo Vivir sin él Soy gitano Y vengo a tu casamiento A partirme la camisa La camisita que tengo Soy gitano Y vengo a tu casamiento A partirme la camisa Que le estriñelo Ay, me retiro Del desparto Yo me aparto Ay, que dolor Yo me retiro Ay, del salmiento Me arrepiento Soy gitano Y vengo a tu casamiento A partirme la camisa La camisita que tengo Porque soy gitano Y vengo a tu casamiento Me parto la camisita La camisita que tengo Entre la camisita que tengo De la camisita que tengo Por soles hay una voz quebra y cenera, una guitarra y tus ojos, ay, ay, reíto como una candela Yo soy enano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy enano y vengo a tu casamiento A mí me gustó esa bolea, la guerra de la abuela, un cartel por soleá Una voz quebra y cenera, una guitarra y tus ojos, ay, ay, reíto como una candela Yo soy enano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy enano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa que es la única que tengo Hola chicos y chicas, soy Abdul y os vengo a presentar la banda The Anonymous Tocamos con unos profesionales la flaca en la batalla de bandas y os animo a verlo Disfrutadlo En la vida conocí, fue igual a la vaca, por al negro de la Habana Tremendísima plata, cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa y en la cara sabes que sin palabras hablan Que sin palabras hablan De la cab jal y cerveza de piel y en la cara sabes que sin palabras hablan Que sin palabras hablan Y las bebás de piel y편 de la cama Y bailada Y baila y bailar Y tomar, y tomar Una cerveza No es otra, pero ella nunca engorda, nunca engorda, pero ella no te engorda. Por un beso de la placa daría lo que pueda, por un beso de ella aunque solo no fuera. Por un beso de la placa daría lo que pueda, por un beso de ella aunque solo no fuera. Aunque solo no fuera. Coge mis sábanas blancas como vine a la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día. Y en lo que escudo de ganas de dormir al suelito, porque Dios que está placa a mí me tiene loquito. A mí me tiene loquito. Por un beso de la placa daría lo que pueda, por un beso de ella aunque solo no fuera. Por un beso de la placa daría lo que pueda, por un beso de ella aunque solo no fuera. 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 Aunque solo me fuera 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 Aunque solo me fuera